Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasar Solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, dan amigures en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasar Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Un nuevo reto perseguir Con mucho más valor Día a día he de pelear Hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó Yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atrasar Solo es tú y yo Nuestro destino así es Gran amigures en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasar Pokémon, tengo que atrasar Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah 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 Pokémon, tengo que atrasar Somos tú y yo Nuestro destino así es Gran Amigo es En un mundo por salvar Pokémon Tengo que atraparlo Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon Atraparlos ya